El Nubia Z50 Ultra es un equipo que a simple vista no destaca muchísimo con respecto a lo otro que ya está disponible al día de hoy en la gama alta. Sí, tenemos características, tope de línea, pero no es que la pantalla es de otro mundo o que la cámara le pasa el trapo a todo el resto. Sin embargo, es un dispositivo muy completo que hace muchas cosas lo suficientemente bien y una en particular mucho mejor incluso que la gran mayoría. Pero, si de repente nos fijamos el precio y nos damos cuenta que estamos obteniendo todo esto por más o menos unos 550, 570 dólares, esto empieza a tomar otro color. Pero en este smartphone no todo es rosa, así que vamos con la intro y después seguimos. Si justo estás buscando comprar algo en AliExpress, aguanta, podés ahorrar hasta un 25%. Se viene el 14 aniversario de AliExpress y lo van a festejar con descuentos de hasta 70% desde el 18 al 27 de marzo. Y con Letyshops podés exprimir hasta el último centavo, como Homero, activando el super cashback del 25% para lo que sea que elijas. Si no sabés qué es el cashback, es muy simple. En pocas palabras, con esto te van a devolver un porcentaje de lo que gastás y esto no tiene costo para vos. Lo mejor es que en Letyshops la devolución no se hace a través de un código de descuento para una futura compra o crédito dentro de tu cuenta, sino que podés retirarlo, por ejemplo, a tu cuenta de PayPal o directamente a tu cuenta de banco. Por supuesto, Letyshops cuenta con aplicación para iOS y para Android que te permite navegar y activar el super cashback de una forma súper fácil. La clave está en registrarse en Letyshops utilizando el link que está abajo en la descripción. Así que, momento de llenar el carrito de compras. Y después, contame qué te llevaste de interesante. Muchísimas gracias a Álvaro que compró esta unidad para uso personal y me dijo Che, lo tengo nuevo cerrado en caja, ¿querés probarlo? Le dije, obviamente que sí. Así que se agradece un montón, no solamente la propuesta, sino también la paciencia porque ya lo tengo hace más o menos unos dos meses. Pero quiero que sepan que me lo di vuelta. El link al Z50 Ultra está abajo en la descripción junto a otro link que tiene productos que estamos liquidando porque no tenemos más espacio en oficina. Aprovechen porque hay muy buenos precios. Para que sepan dónde estamos parados con este equipo, vamos con las especificaciones técnicas. El Z50 Ultra trae una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Está certificada para reproducir contenido en HDR y S Plus. Y su brillo pico es de 1500 nits. Corre la interfaz MyOS 13 sobre Android 13. Y su chip es el Snapdragon 8 Generación 2 de Qualcomm. Hay diferentes combinaciones de RAM y almacenamiento. Y pueden ser por ejemplo de 8, 12 o 16 GB de RAM y 256 o 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno no expandible pero UFS 4.0. O sea, del rápido. Las cámaras traseras son 3 pero funcionan como 4. Tenemos una principal de 64 megapíxeles con autofoco por detección de fase asistido por láser y estabilización óptica sobre el lente. Otro más de 64 megapíxeles pero un poco más chico. Este es de media pulgada contra el otro de 1 sobre 1,73. Aunque este cuenta con un lente telefoto periscópico de 3,3 aumentos. Y por último, la ultrawide es de 50 megapíxeles y cuenta con foco variable así que también funciona como cámara macro que, dichosa de paso, cuenta con un anillo LED alrededor para asistir con la iluminación. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y no, no tienen grasa en la pantalla. Se ve así. Y es porque está oculta debajo de la pantalla y nos permite grabar como máximo hasta 1080p a 30 cuadros por segundo. Lo que es muy diferente a lo que podemos lograr con la cámara trasera con la cual podemos llegar hasta 4K60 u 8K30. Trae parlantes estéreo, no cuenta con jack de 3,5 milímetros, soporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC y la capacidad de la batería es de 5000 mAh con carga rápida cableada hasta 80 watts. Y como Nubia vio lo de Apple y dijo, por cada fuente que no pongas yo voy a poner dos, es exactamente eso lo que hicieron. En la caja vienen dos fuentes pero esta es la de 80 watts. Aunque la otra viene con dos USB tipo C y uno tipo A. Igual llega hasta 60 watts, así que no es que esta no es potente. Vamos a colocarlos como ya es costumbre donde corresponde. Acá. Hablemos un poco acerca del cuerpo y sí, justo esta es la edición especial por la noche estrellada de Van Gogh. La terminación de los bordes es bastante lisa, así que no hay mucho agarre acá, por lo que el teléfono termina siendo un poco resbaloso. Encima, esto no juega muy bien con el hecho de que todo el módulo de la cámara de atrás es pesadísimo y me recuerda hasta cierto punto al Nokia Lumia 1020 que tenía una mochilaza recontra pesada y protuberante en la parte de atrás. Entonces tenemos que hacer siempre mucha fuerza para que el teléfono no se vaya hacia allá, es decir, de esta mitad para arriba, esto está todo el tiempo tirando hacia allá. Genera un momento considerable, es más, si pongo el dedo en el centro del equipo van a ver que cae de inmediato. Por suerte, en la caja viene una funda traslúcida que cuida un poco el diseño especial del equipo y nos da un poquito más de agarre. Después, acá tenemos un interruptor por deslizamiento que, en este caso, va a abrir el modo de captura en la calle o callejero de la cámara. Si entramos acá y después acá, lo podemos configurar, pero únicamente tenemos estas tres opciones, o sea, lo de la cámara, entrar o salir al Game Space y cambiar el modo de sonido. Pero no podemos hacer otra cosa, o sea, si quiero abrir, por ejemplo, la calculadora o cualquier otra aplicación, no puedo. Y en el modo de sonido, bueno, sí, tenemos apagado y encendido, o sea, modo silencioso o modo normal, pero si elegimos esta opción, el slider, en realidad, se convierte en un botón. Porque no es que hay encendido o apagado, sino lo moves y entras a la app. Que sí, por un lado está bueno si estoy en la calle y necesito entrar rápido a la cámara porque no me interesa ver nada, simplemente cambio esto y ya estoy adentro. Pero tal vez hubiera estado bueno un modo secundario que nos impida salir de la aplicación cuando tenemos el switch activo. El equipo viene pelado de aplicaciones. Viene tan vacío que ni siquiera traía, por ejemplo, una aplicación de reloj para colocar un widget sobre el escritorio. O al menos es así para la ROM que recibimos. Pero bueno, lo genial es que podemos elegir cada una de las cosas que queremos. Verán que está instalado Gboard y es porque, sí, el teclado que viene por defecto es funcional, pero toda la interfaz, a pesar de en este momento estar configurada en inglés y sí también soporta español, tiene en algunos casos malas traducciones o aplicaciones que están en chino o que sus mensajes de notificaciones están en chino. Entonces, uno, si no sabe ese idioma, obviamente no entiende nada. Así que con Gboard me encuentro con algo que me resulta un poco más conocido. ¿Ven? Por ejemplo, el explorador que viene por defecto está totalmente en chino. Así que para este caso habría que descargar Chrome, Firefox o lo que prefieran. Y el teclado, muy importante, por suerte sí se despega de la parte de abajo de la pantalla. Así que no es que está pegado acá abajo y después tenemos que modificarlo a mano. Y también tienen que configurar el sistema para que haya un cajón de aplicaciones porque si no por defecto viene todo tirado por ahí. De cualquier manera, esta es básicamente la misma interfaz que vimos en los equipos Red Magic. Con unas pequeñas diferencias y lo mismo para la cámara. Pero después de eso es más o menos lo mismo. Tendrán alguna pequeña diferencia en un color o icono, pero es lo mismo. Sobre la pantalla, desde acá podemos elegir la tasa de refresco automática 60 o 120. Solo para que lo sepan, una vez me pasó que por alguna razón incluso en automático o en 120 quedó totalmente trabado en 60 Hz. Y no importaba si lo sacaba de stand-by o si tocaba algo en la pantalla, tuve que reiniciarlo para que vuelva a funcionar en automático. Así que no se preocupen si les pasa una vez como a mí. Nunca más me volvió a pasar, pero por lo cual lo menciono, lo reinician y ya está. Y con reiniciar me refiero a reiniciar el equipo y no restaurar los datos de fábrica. Ojo. La pantalla está muy buena, la reproducción de colores es más que correcta, es un panel súper rápido, así que la verdad acá no tengo críticas. Incluso, ¿ven ese casi ni siquiera circulito que está ahí? Esa es la cámara que está oculta debajo de la pantalla. Y desde acá pueden configurarla para diferentes niveles de brillo, por si la quieren con una tonalidad un poco más roja o una mezcla entre los otros colores primarios de la luz. Igual, en mi caso, así como vino por defecto, está perfectamente bien. En YouTube podemos cargar videos hasta 4K a 60 cuadras por segundo. La reproducción, obviamente, para un Snapdragon 8 Generación 2 es más que correcta. Y los parlantes... La verdad es que para un teléfono de estas características, no voy a decir de este precio, pero con todo lo que trae, los parlantes son una desgracia. Podemos ir a las opciones de sonido y después, acá abajo, DTS Sound, y configurar todo lo que quieran con DTS X Ultra, pero les puedo asegurar que no importa lo que hagan aún si lo personalizan a mano, que, bueno, de manual esto tiene casi nada de control, es simplemente insalvable el sonido de los parlantes. O sea, no hay bajos, no hay medios bajos, ni siquiera está en OK, es menos que eso. Al abrir un juego aparece Game Space, que nos permite seleccionar el perfil de potencia, y también un par de funciones que son autoexplicativas. Para mí, la más importante es esta que está acá, que nos permite pasar la energía directamente a todo el equipo, excepto a la batería. Entonces, no la degradamos si es que estamos jugando constantemente todos los días. Obviamente, para esto tienen que tenerlo conectado a una fuente compatible, o alguna de las que viene en la caja. Y sí, tenemos todo el palo, y Genshin Impact funciona a la perfección, como se podrán imaginar, ¿no? O sea, bueno, justo me caí en el agua, pero salimos de acá y nos vamos para acá. Vamos a ver que, incluso en este área, que con este tiempo al menos suele ser bastante más pesada para algunos equipos, se maneja a la perfección. La app de cámara nos permite elegir entre el lente Ultra Wide, que lo marca como de 14 milímetros, el principal de 35, después, ojo, igual si nos acercamos mucho a un sujeto, tiene el auto macro, así que para desactivarlo tocamos ahí. Podemos hacer un recorte de 50 milímetros, esto es sobre el sensor principal, esto no tiene nada que ver con un lente telefoto dedicado únicamente para esto. Después tenemos el de 85 milímetros, que es el periscópico. Por último, si tocamos acá, hacemos un recorte bastante más fuerte, equivalente a 170 milímetros. El modo Pro nos permite seleccionar manualmente los tres lentes físicos, aunque de vez en cuando tengan en cuenta que si tocan un poquito mal, van a hacer esto y cambiar la exposición, y para eso van a tener que, bueno, salir y volver a entrar. Lo genial es que podemos bloquear el autoenfoque, la autoexposición y el balance de blancos. Esto es fabuloso. Lo que no me termina de cerrar es el diseño de la interfaz y los colores, que no son muy legibles, y es como que es medio un quilombo todo. Incluso viene con histograma, podemos sacar fotos en RAW, así que la verdad, muy completo. Ahora, no les voy a mentir, con tanta bulla sobre el sistema de cámaras, que trae un sistema óptico especialmente diseñado para este equipo, según leí por ahí, esperaba un mejor desempeño. Ojo, no es que sean un horror, es que no solo no destacan, sino que equipos de gama inferior, por lo menos en papel, y no sé si tanto en precio, han logrado resultados superiores, como por ejemplo el Honor 90. La mejor parte es que el procesamiento y parámetros clave se mantienen correctamente al pasar entre los varios lentes, con todo lo que eso implica, incluso lo negativo. Es decir, por ejemplo, la reducción de ruido puede ser un poco agresiva en luz media. El detalle fino que ofrece el sensor que tiene el lente periscópico de casi tres aumentos no es increíble, pero es suficiente para hacer un pequeño recorte. No obstante, todas las fotos en general deberían estar más que bien para uso en redes sociales. Ojo. Es difícil sacar una foto en full auto con el Z50 Ultra y que se vea mal en serio. El modo noche ayuda, pero de por sí las fotos nocturnas suelen estar bien de todos modos. La frontal es un infortunio. Igual de esta creo que nadie esperaba mucho, ¿no? Aunque sí algo mejor que una imagen borrosa completada parcialmente mediante inteligencia artificial, o por lo menos así lo parece. Está bárbaro contar con flash LED alrededor de la cámara macro, porque claramente ayuda a capturar detalles finos. Además, con esta cámara nos podemos acercar un montón. Les diría un poquito más que el promedio. Algo que definitivamente quiero mencionar es que la calidad óptica de los lentes es excelente. No hay aberraciones cromáticas marcadas aún en las esquinas, ni halos, ni viñeta que bien podría haber sido corregida por software, pero que de todos modos no aparece. Así que ese trabajo sí se nota. La calidad de grabación de video tiene cosas buenas y malas. No se ve un bitrate bajo ni un mal trabajo sobre la definición, aunque el contraste puede resultar bajo en algunos casos. Como pueden ver en esta toma, realizar un control manual devuelve un resultado ampliamente superior, aunque sucede con un poco de violencia. El rango dinámico es bueno, pero los cambios de exposición suelen realizarse de forma escalonada, lo cual arruina fácilmente algunas tomas. Algo muy bien logrado es la velocidad y precisión del foco automático junto a la estabilización híbrida, que en ningún momento se siente agresiva ni insuficiente. La frontal, otra vez, es más para salir del paso que otra cosa. Resultados deficientes es decir poco. La batería aguanta para todo el día con cierta facilidad. No dejamos de tener un Snapdragon 8 generación 2, que es lo suficientemente eficiente como para habilitar esto. Sin embargo, en el caso de que estén sacando muchas fotos o jueguen mucho durante el día de corrido, lo mejor es la velocidad de carga. En tan solo 15 minutos, el Z50 Ultra carga el 55% de la batería. Llegamos al 82 en 25, al 92 en media hora y al 100% en 36 minutos. Es una ridiculez. Tengan en cuenta que deben venir a las opciones de batería y habilitar manualmente la carga turbo porque esto viene desactivado por defecto. Así que si no quieren que su equipo caliente tanto porque sí, un poco de temperatura levanta y si quieren cuidar la batería al máximo porque lo piensan tener durante varios años, déjenla desactivada. Pero bueno, cargarlo así en media hora también tiene sus beneficios. Como vieron, es un teléfono que tiene un desempeño promedio en casi todas las categorías excepto por los parlantes que son malísimos y la carga de la batería que es espectacular. Si lo de los parlantes no les mueve mucho la aguja, entonces considerando lo que está pidiendo Nubia al día de hoy para un teléfono así de completo, me parece que es fácil de recomendar. Obviamente los pequeños inconvenientes que tuve con el equipo serán más o menos molestos para ustedes, como por ejemplo el tema de que el cuerpo es un poco resbaloso o que el software simplemente no es el mejor que he probado o que la interfaz de cámara no es la más linda ni la más cómoda para todos los casos, pero por este valor creo que hay varias cuestiones que le puedo dejar pasar con suficiente facilidad. Así que sabrán decirme ustedes qué es lo que opinan sobre el Nubia Z50 Ultra abajo en los comentarios. Como siempre saben que los leo, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!